hola amigos aquí tenemos este 2008 dos chargers motor 2.7 estamos trabajando lo que es la bomba de agua empezó a tirar agua y aquí en este vídeo vamos a hacer el vídeo de cómo cambiar las cadenas del tiempo y poner este a tiempo más que nada hablar de lo que es el tiempo en este motor este 2.7 vamos a hallar que tiene de este lado una marca aquí ok y la otra marca de este lado va a ser el triángulo ahora en la parte de abajo en la parte de abajo tiene esta marca de aquí y acá tiene un triángulo similar que se está marcado donde está la bomba de aceite entonces aquí todavía falta que éste tiene que llegar más o menos como las que sería como las 4 o 5 un tanteo estoy hablando y estas dos y está y está más o menos van a quedar a las 12 entonces aquí falta que se mueva voy a conseguir un espejo ahorita para para hacer que llegue la marca abajo son tres marcas que deben de coincidir está a las 12 a las 12 y aquella probablemente como a las 4 o 5 ahorita que la mueva vamos a ver exactamente que en qué posición queda y simplemente para enseñar por ejemplo ahí se alcanza a mirar vamos a ver si podemos mirarlo o no con la cámara ahí está ese triángulo que se mira ahí es el que tiene que alinear más o menos ah ah vamos a ir viendo más o menos ok ok ahí ahí estamos entonces este qué posición queda queda como a las 4 más o menos ok vamos a mostrarlo ok vamos a ver espero que se alcance a mirar que de aquí se me hace un poco difícil mirarlo ok prácticamente la línea esta de aquí línea con la ya y aquí pues más o menos este ya está a las 12 igual a este punto de aquí miren ok ya está a las 12 ok una vez que estamos ahí ya está a tiempo lo que hay que hacer es quitar el tensionador que está aquí está sostenido por una tapadera que tiene dos tornillos 10 ok prácticamente es esta esta tapadera como se puede ver por ahí está el tensionador vamos a quitar esos dos tornillos vamos a pins Borges a ¡To as as a as 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 Aquí vamos a usar un dado más pequeño Pero va a ser ideal, es mejor quitar el alternador Pero si se puede quitar con un dado chico Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Dos Se cayó hacia abajo la tapadera Pero Desde ahí ya podríamos sacar lo que es el tensionador Está Listo, se aventó Miren Ok Ok Ahí estamos Bueno, una vez que ya está eso Vamos a proceder a quitar las guías Dado 13 Este si sale hay que dejarlo con Con su guía Tornillo y su guía Así que quede Aquí está el otro Aquí está el otro Aquí está Vamos Ok A ver si no se fue en la forma esta es la otra guía y aquí vamos a remover ahora lo que son los dos tornillos de aquí no creo que a veces se los puede quitar ahí si los sacó que bueno que bueno el primo va a dar unas partes de la volvaje esta bien la volvaje de verdad le probo si ok estamos con la cadena ok ahora vamos a mover esta de aquí vamos a ver vamos ahí está ok y esta hay que poner atención aquí tiene una marca esto sería para enfrente ponerle aquí a un lado y aquí lo que vamos a hacer es simplemente ya este para quitar aquí tiene el tensionador tiene tres tornillos el tensionador ok vamos a empezar con el tensionador ok y aquí para empezar empezar a quitar estos lados vamos a empezar de estas así ok vamos a continuar con las de atrás no me gustó como salió este tornillo como que se estaba apretando con las de atrás ok bueno ahora que ya ya están todos flojos hay que ir este quitando los cat bearings esos aquí los poniendo en una posición este así como están hay que cuidar hay que cuidar el orden en que tienen porque hay que regresarlos exactamente su posición correcta entonces tienen números también pueden irse por eso o pueden agarrar un marcador e irlos marcando si gustan pero siempre que hay que regresarlos en la forma de que están ok ahorita voy a acomodar aquí una mesa algo para irlos acomodando ok simplemente vamos a empezar a quitarlas y estirlas colocando ok 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 voy a quitar estos tres tornillos de aquí no se van a caer ahí estamos vamos a quitar el tensionador no parece no parece que la gente o dos que siguen hasta le llevaron a medio de la señora ya no vamos a ver si se le llevaron ok pero no hay ok amigos bueno aquí simplemente lo voy a levantar lo voy a jalar aquí enfrente miren para no ir lejos ok quiero hacer aquí para no bueno vamos a ver ok aquí lo que quiero mostrarles es que estos árboles de levas tienen una una marca ok ahora miren aquí está una marca ok este es uno y este es el otro este para poner la cadena esta las este pues las cadenas estas traen sus eslabones ya marcados este es fácil simplemente poner aquí cada eslabón en su marca miren este ahí este aquí está la marca es un eslabón ahí ok saben que dejemos chequear estas cadenas dejemos chequear la nueva con la usada porque estas cadenas las compro el dueño no yo entonces verificar que sean iguales ok si son iguales ok son iguales vamos a ponerlas entonces estamos marca marca con marca ok igual acá está ok come on man ok ahí estamos ok vamos a meter el tensionador hay que ponerlo hay que ponerlo en el revés ok ok esto si lo ponemos en la mesa creo que sería más fácil ponerlo en la mesa y ya traerlo aquí simplemente aquí lo estoy haciendo aquí porque quiero que estén viendo como como quedaría ok estamos en el tensionador hay que cuidar que estemos en la marca ok 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 cuida que estamos todos en la marca ahí estamos estamos bien en la marca igual aquí ok ahora simplemente hay que poner otra vez los cat bearings ok 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 siguiente les voy a mostrar como los puse ahí miren así los puse tienen que ir quedando ok de la misma forma que se fueron quitando todos hay que regresarlos a su mismo lugar ahora ok ahí está uno ok 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 amigos bueno ya estoy poniendo aquí esto pero estoy notando que aquí tengo un problema estas marcas no deben de quedar allá estas marcas aunque miren las marcas siempre quedan aquí como a las doce cuando uno aprieta es cierto que se mueve un poco hacia un lado ya sea para acá o para acá pero estas marcas estas cadenas estas las compró el cliente entonces estas cadenas están mal no son para este carro ahorita les voy a mostrar por qué este miren porque porque ahorita ya estoy poniendo ahí y dije y bueno yo me acuerdo que las marcas no quedan así o sea te quedan aquí arriba miren miren lo que hice lo que acabo de hacer ahorita fui y limpie mi cadena esta es la cadena usada miren miren los eslabones cuántos tenemos de aquí a aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eslabones cuántos eslabones hay de aquí a acá no hombre es la mitad exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quedaría hasta aquí entonces aquí hay un problema esa cadena no es este carro y ahorita les voy a enseñar aquí miren miren vean la diferencia entre uno y otro por eso muchos talleres no no aceptan cuando el cliente trae partes para ponerlas porque muchas veces pues son problemas por ejemplo si yo no me fijo agarro pongo las cadenas pongo todo armo todo voy a quebrar el motor porque este no va a estar a tiempo los árboles de levas entonces es un problema que que hay que tener mucho cuidado que entonces estas cadenas no son para este carro no sé para qué no sé exactamente para qué carro serían entonces obvio que tampoco esta trajeron bomba de agua también entonces y aquí ya vamos a ver un problema a lo mejor la bomba de agua tampoco queda porque ya tuve un problema antes con una bomba de agua los dientes eran más grandes que el de lo otro entonces ahorita a ver a ver qué hacemos con esto o conseguimos las correctas o a ver qué pasa bueno amigos pues vamos a regresar las cadenas voy a regresar la cadena que la he usado aquí no se van a cambiar cadenas porque una que van a tardar como tres días para que lleguen y el cliente pues lógico que sale más caro que que donde las compraron en el internet me imagino entonces voy a regresar otra vez la que ya no voy a cambiar las cadenas pero pero en sí pues aquí ya con una que vean ustedes aquí como se cambia yo creo que con eso les ayuda bastante ya para para este ponerla ok vamos a hacer lo mismo ahora esta vez a ver la sacamos igual ahí viene todo junto ¿verdad? simplemente aquí para que miren cómo lo vamos a instalar estamos simplemente vamos a quitar esta quitamos esta y vamos a poner la usada aquí están las marcas si pues igual ponemos la marca aquí y la otra marca igual ok 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 tenemos su punto y su punto y hay que meter el pincionador ok ok asegurarnos que quede bien y ahora vamos a agarrar así y lo vamos a poner acá asegurarnos de que nos quede bien estamos miren hay que chequear nuestra posición de las cadenas que no se nos haya movido ahí estamos ok ahora si ok ya me iba a equivocar va aquí enfrente este hay que tener mucho cuidado ok mucho cuidado inclusive pues como lo he dicho traen traen números aquí miren traen números y ahorita voy a revisar cuanto es el torque que se le tiene que dar a estos a los cat bearings este es el tornillo que salió muy apretado miren quien sabe porque salió como con mucha igual igual como que tiene un poco de resistencia para ponerlo ok 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 Gracias. 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 Entonces siempre los empezamos un poquito con la mano. Hay que moverlo para que se ajuste bien. Para que siente donde debe de ir. Y aquí simplemente lo vamos a hacer llegar con la pistolita. No lo voy a golpear hasta abajo. Nomás lo vamos a que llegue. Ahí así. Ok. 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 La posición quedó bien, miren. A diferencia del otro que quedaban hasta acá. Bueno, vamos a ver cuánto lleva de torque. Ok, bueno, tenemos 105 inch pounds. Que sería quizás que como 7 libras de presión, más o menos. Bueno, aquí para empezar vamos a empezar con la de en medio. Ok. Estamos yendo de adentro hacia afuera. El torque. Seguiría el otro de allá. Vamos. Vamos. la última de aquí tenemos esta completa vamos a empezar con esta vamos a empezar con esta y 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 mis tres tornillos que van del tensionador este pues ya prácticamente lo voy a quitar el seguro este ok igual vamos a hacer llegar con la pistola primero y no he ido a chequear pero probablemente es lo mismo la misma torta y y ya voy a voy a verificar si es igual o si no pues ya lo aprieto más como se trabaja este aquí en todo lo que es la distribución de la cadena todo lo que es el motor del interior siempre hay que usar la llave torque amigos todo el tiempo o sea no hay que trabajar con las especificaciones para para evitar un problema ya si hay una falla de una parte o algo que no sea porque porque no se torque o adecuadamente ok entonces ya estamos torqueados de aquí se va a cambiar la bomba de agua este pues ahorita propiedad romero que la cambie lo que llega a otras cosas y ya regresamos para poner a tiempo lo que es la cadena este lado de acá este lado pues ya no lo vamos a tocar ya si va a quedar ok ya no vamos a mover nada ahí ok amigos bueno voy a quitar la bomba de agua para quitar la bomba de agua hay que quitar lo que es la guía que está aquí esta y este lado vamos a usar un un 13 con una extensión un dado corto con una extensión y estamos ok mucho cuidado que no se nos rueden a caer y el otro que está aquí abajo ah 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 así el el tornillo de abajo es más largo que el de arriba ok ahí pues lo que vamos a dejar ah guardar este lado ah 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 vamos a ver el del otro lado de la guía igual el de abajo es más largo que el de arriba aquí lo vamos a dejar ahora la bomba que son ochos tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis, seis ochos no, no son ocho, son diez estoy mal pensando que son diez digo, estoy pensando que son ocho, son diez ok ahora el ángulo de la cámara pues lamentablemente no está muy bien amigos así que ahí van a ahí van a disculpar por eso ok esto está bien difícil quitarlo no se nos vaya a caer porque voy a tapar aquí abajo voy a poner una ahora ahí se cae que no voy a caer hacia adentro tratar un poco de cubrir aquí ok no estamos ok me faltarían dos sería uno más ok ahí estamos una vez que ya siguiente la vamos a hacer a por aquí de este lado un poquito de presión ahí estamos ya salió ahí está la bomba esta bomba ya había sido cambiada antes o quien sabe no lo sé verdad una otra cosa que les quiero mostrar miren la bomba usada no es igual con la bomba que trajeron es diferente muy diferente esta bomba tampoco va a quedar entonces vamos a ordenar una nosotros para conseguir la correcta ok pues aquí tengo ya la ya conseguí la bomba que es la que tiene que llevar como se puede ver pues este mucho la diferencia entre los dientes de esta a esta ahora lo que quiero mencionar es este problema este en el último carro también que se hizo la bomba de agua también me acuerdo que era un 2007 dos chargers 2.7 igual y también cuando rende la bomba me mandaron una igual como esta ahora este es un 2008 también 2.7 y cuando yo lo busco por 2008 me sale esta bomba también entonces no es raro que que esta la venga equivocada también la forma en que se consigue esta es para un 2006 2.7 no sé por qué pero esta bomba de acuerdo a la información que uno pone para buscar la bomba es un 2007 2.7 simplemente ahí este pues nomás para los que quieran comprar una verifiquen eso antes de ponerla verdad que sea la misma el mismo sproquet que tiene ahora aquí este el empaque este es como de metal no necesita silicón pero yo le voy a poner un poquito nada más simplemente para para que vean un poco aquí como como se trabaja con este silicón ahora este silicón que le voy a poner aquí es un poquito miren no crean que le voy a echar mucho ok hay de cuenta que fuera como que si nada más lo fuera yo a pintar miren ok no es embarrarlo todo a veces este como como que quedara pintado el empaque y con el silicón es delgadito delgadito y este simplemente es para que quede mejor ok ahí está miren ok como se puede ver pues no es que esté grueso de silicón ok pero si desean no echarle también está bien no hay ningún problema pueden instalarlo así nada más ok ok estamos no ok 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 ok, ahí estamos miren bueno, vamos a poner la bomba voy a poner este de aquí primero a ver como nos va ahí ahí estamos ya está ahí ahí estamos muy bien ok aquí pues yo tengo este dado que tiene imán ahí, entonces este me ayuda bastante a que no se me caiga el otro pues, la aquí arriba estamos bueno, una cosa que no puse fue que hay que limpiar bien donde va la bomba antes de todo ahí está uno dos tres cuatro cuatro el último estamos bueno, ya lo toque, lleva igual 105 inch pounds puede ver, pues ahí estamos está la bomba y aquí pues hay que poner igual las guías las guías que va aquí igual este esta guía que va aquí así hay que ponerla igual la de este lado para empezar a poner lo que es la cadena ahorita las voy a poner vamos a poner la guía vamos a poner la guía más largo dijimos que iba abajo creo que voy a poner primero el de arriba porque se me hace más fácil el de arriba es el corto vamos a ponerlo ok 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 ahí está son los 13 ok ok, las guías llevan 15 libres de presión vamos ahora si hay que poner lo que son las la cadena ahora la cadena la voy a tener que lavar porque no se miran las a las marcas prácticamente yo no le miro ok, aquí está una aquí está una aquí están dos ok aquí está la otra que si se miran ahí están las tres marcas miren ok si la vamos a hacer aquí si la vamos a hacer ok vamos a ver ahorita bueno amigos aquí las marcas van así miren estas dos que se miran aquí juntas van a ir en el triángulo ok y esta sola esta que está aquí va a ir abajo en el cigüeñal en el cigüeñal y esta que está sola acá va a ir de este lado esto vamos a meterlo aquí así así y esta y esta la vamos a instalar aquí en el triángulo inclusive ahí se miran una marca miren esta marquita tiene que quedar mero en medio de las dos ok ok ahí está simplemente la vamos a poner aquí ok esta va a tener juego entonces ahí estamos triángulo exactamente en el triángulo vamos a jalar esta hacia arriba ahí estamos ahí estamos ok a ver aquí vamos a poner lo que es la marca esta de aquí con esta que está aquí ok ahí está ok la metemos ahí está se movió esto se movió esto entonces ahí estamos nuestra marca estamos nuestra marca ok tenemos que poner la marca abajo ahora voy a mirar con el espejo hasta lejos hasta lejos está lejos todavía mi marca ahí abajo hay que irla moviendo hacia acá ok tengo problemas para verla de abajo ok 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 ya la mire voy a tener que marcarla al momento de darle vuelta pierdo el color ahí aquí es muy importante que no voy a agarrar otra otro color otro eslabón que no va ahí ok amigos es un poquito difícil que se alcance a mirarla la marca ok pero ahí estamos ahí estamos ok a ver si los puedo este enseñar un poco más de cerca mire bueno creo que ahí se alcanza a mirar mejor sin sin el espejo creo que sí ahí se alcanza a mirar pero ahí está la ponemos el espejo ahí se mira mi marca miren ok con el triángulo ahí estamos ahí estamos amigos ok entonces ahí hay que poner el tensionador de este lado ok ok me falta meter el otro de aquí la guía de aquí y la guía que va a caer el tensionador bueno una vez que ya tenemos a tiempo todo vamos a usar este la extensión tres octavos pero aquí hay que usar una llave fija no la de ratchet la fija porque tenemos que girar el el árbol de levas ok tenemos que que moverlo ok 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 ahí hey hey ahí lo anda buscando oh a nadie va a hallar el material vamos con el otro vamos a soltarlo un poco ahí está el otro ok ahí lo agarró y esto lo vamos a torquear a 250 50 inch pounds ok 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 estamos la posición que me quedó aquí es me hace estorbo un poquito de vuelta aquí estamos ahí está prácticamente el otro lado es lo mismo exactamente igual no hay diferencia es la misma 250 inch pound queda más para referencia para que vean para que vean como quedan las marcas a las 12 son las 3 líneas para antes remover la cadena y esas pues son las marcas de los árboles de levas miren queda aquí y aquí como se puede ver puedes contar los eslabones son 1 2 3 4 5 6 son 7 eslabones de marca a marca y esta es la otra forma que las que son dos eslabones van en la en el triángulo un eslabón en el punto y el otro el eslabón junto en el punto amigos entonces ahí estamos espero les ayude a los que estén haciendo este trabajo bueno simplemente verificar otra vez las marcas que estén bien ahí es un poquito difícil que se mire pero ahí está la marca bien igual el triángulo estamos bien aquí abajo también ya no voy a enseñarlo pero estamos bien pero ya puse lo que es el tensionador ahí y para retractarlo para soltarlo simplemente hay que empujarlo hacia atrás con con esta palanca la vamos a hacer muy bien simplemente lo hacemos hacia atrás de aquí a veces toma un poco de ahí está ahí lo soltó ya ahí estamos ya estamos bien toda la la cadena y ya nomás aquí pues voy a poner todo otra vez todo lo que se quitó ok bueno amigos pues ahí los dejamos aunque ya no mostré lo que es esta cadena de aquí es igual que esta no hay ningún problema es lo mismo ok un saludo cambio y fuera a